Hola a todos. Bienvenidos a la segunda parte de Identificación Algorítmica y Clasificación de Patrones de Gráficos, parte 2. Clasificación de Patrones Una vez identificados los patrones, es necesario clasificarlos en diferentes tipos. Necesitamos aplicar reglas predeterminadas para clasificar objetivamente los patrones en lo que ellos son. Cada uno puede construir sus propias reglas. Propiedades de las líneas de tendencia derivadas Antes de clasificar las líneas de tendencia, debemos comprender las siguientes propiedades de las líneas de tendencia derivadas. Estas son 1. Dirección de las líneas de tendencia individuales y 2. Las características de los pares de líneas de tendencia. Ambas líneas de tendencia deben clasificarse individualmente entre estas categorías. Ascendente, o el término utilizado en inglés, rising, la línea de tendencia está aumentando bruscamente. Cayendo, o el término utilizado en inglés, falling, la línea de tendencia está cayendo bruscamente. Plano, o el término utilizado en inglés, flat, la línea de tendencia es plana a lo largo de los pivotes. Bidireccional Las líneas de tendencia se mueven en direcciones opuestas. Cabe destacar que este ejemplo, a su vez, es un triángulo convergente, de los cuales luego hablaremos. Tenga en cuenta que es menos probable que la línea de tendencia sea absolutamente plana. Por lo tanto, permita que el ángulo tenga cierto grado de umbral para ser considerado plano. Por ejemplo, más o menos 10 grados se pueden considerar planos. Además, el ángulo de la línea de tendencia puede ser aún más subjetivo según lo comprimido que esté el gráfico. Se recomienda utilizar log escala automática o una fórmula específica basada en ATR para identificar el ángulo. Característica de los pares de líneas de tendencia Este parámetro define cómo ambas líneas de tendencia están alineadas entre sí. Las opciones posibles son Convergente Las líneas de tendencia convergen y cuando se extienden hacia la derecha, se cruzarán a una distancia visible. Divergentes Las líneas de tendencia divergen entre sí y cuando se extienden hacia la izquierda, se cruzarán a una distancia visible. Paralelo Las líneas de tendencia son casi paralelas entre sí y es posible que no se crucen ni hacia la derecha ni hacia la izquierda a una distancia visible. Para identificar objetivamente la distancia de intersección, necesitamos además utilizar algún estándar. Aquí hay algunas opciones. Número fijo de barras Si las líneas de tendencia no se cruzan ni hacia la izquierda ni hacia la derecha dentro de las barras X, digamos 100, se pueden considerar paralelas. De lo contrario, se pueden clasificar como convergentes o divergentes según el lado en el que se produce la intersección. En relación con la longitud del patrón, si la longitud de la línea de tendencia más larga es X barras, las líneas de tendencia deben converger entre uno y dos veces las barras X para que se consideren convergentes o divergentes, o bien pueden denominarse canales paralelos. Clasificación de formas geométricas A continuación, se muestran las principales clasificaciones geométricas basadas en las características de las líneas de tendencia y el par. Canales Las líneas de tendencia son paralelas entre sí, y por tanto ambos se mueven en la misma dirección. Cuñas Las líneas de tendencia convergen o divergen entre sí. Sin embargo, ambas líneas de tendencia se mueven en la misma dirección. Ambas líneas de tendencia serán alcistas o bajistas. Triángulos Las líneas de tendencia convergen o divergen entre sí, pero, a diferencia de las cuñas, las líneas de tendencia superior e inferior tendrán direcciones diferentes. Tipos de patrones Una vez que identificamos la dirección y las características de las líneas de tendencia, podemos continuar y clasificar el patrón en las siguientes categorías. A continuación los detalles de cada tipo. Tenga en cuenta que los ejemplos se generan mediante programación. Las reglas de cuña ascendente o contracción. Para la cuña ascendente de contracción son las siguientes. Ambas líneas de tendencia están aumentando. Las líneas de tendencia están convergiendo. Las reglas de la cuña ascendente o en expansión. Para la cuña ascendente en expansión son las siguientes. Ambas líneas de tendencia están aumentando. Y las líneas de tendencia son divergentes. Las reglas de la cuña descendente o en expansión. Para la cuña descendente son las siguientes. Ambas líneas de tendencia están cayendo. Y las líneas de tendencia se están contrayendo. Las reglas de la cuña descendente o en expansión. Para la cuña descendente en expansión son las siguientes. Ambas líneas de tendencia están cayendo. Y las líneas de tendencia son divergentes. Las reglas del triángulo contratante-convergente Para el triángulo contratante son las siguientes La línea de tendencia superior está cayendo La línea de tendencia inferior está aumentando Y naturalmente, las líneas de tendencia están convergiendo Triángulo ascendente Contracción Las reglas para el triángulo ascendente de contracción son las siguientes La línea de tendencia superior es plana La línea de tendencia inferior está aumentando Naturalmente, las líneas de tendencia convergen entre sí Las reglas del triángulo en expansión divergente Para el triángulo en expansión son las siguientes La línea de tendencia superior está aumentando La línea de tendencia inferior está cayendo Y naturalmente, las líneas de tendencia divergen entre sí Triángulo ascendente en expansión Las reglas para el triángulo ascendente en expansión son las siguientes La línea de tendencia superior está aumentando La línea de tendencia inferior es plana Y naturalmente, las líneas de tendencia divergen entre sí Triángulo que cae en expansión Las reglas para el triángulo que cae en expansión son las siguientes La línea de tendencia superior es plana La línea de tendencia inferior está cayendo Naturalmente, las líneas de tendencia divergen entre sí Las reglas del canal ascendente de tendencia alcista Para el canal de tendencia alcista son las siguientes Ambas líneas de tendencia están aumentando Y las líneas de tendencia son paralelas entre sí Las reglas del canal de tendencia bajista descendente Para el canal de tendencia bajista son las siguientes Ambas líneas de tendencia están cayendo Y las líneas de tendencia son paralelas entre sí Las reglas del canal de rango para el canal de rango son las siguientes Ambas líneas de tendencia son planas y naturalmente las líneas de tendencia son paralelas entre sí. Hasta aquí la segunda de este contenido sobre identificación algorítmica y clasificación de patrones de gráficos. Si te ha gustado el contenido por favor no olvides darnos like, compartir y suscribirte al canal si no lo has hecho. Gracias.